muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministerio de salud pública en su boletín número 698 reportó 534 casos nuevos a raíz de 6 mil 117 muestras procesadas la positividad diaria es de 14.07 por ciento y en las últimas cuatro semanas es de 11.20 por ciento los casos activos 2 mil 644 el total de casos registrados 570 mil 236 los recuperados 563 mil 243 los descartados 2 millones 484 mil 760 de las camas kobe hay 2 mil 373 y de estas 201 están siendo utilizadas lo que representa un 8 por ciento de las camas uci hay 585 de estas 73 están siendo utilizadas lo que representa un 12 por ciento de los ventiladores hay 469 y de estos 47 están siendo utilizados lo que representa un 10 por ciento el ministerio reportó dos defunciones pero aclaró que solamente una de ésta ocurrió en las últimas 24 horas lo que eleva el número a 4 mil 349 el número total de fallecidos la mortalidad por millón de habitantes 416.23 con una tasa de letalidad de 0.76 por ciento los casos por provincia son los siguientes en el distrito nacional 196 da jabón 11 duarte 6 el aspiña 3 la alta gracia 17 la romana 2 la vega 11 monte cristi 30 peravia 2 puerto plata 13 hermanas mirabal 2 san cristóbal 5 san juan 3 san pero de macorris 15 sanchez ramírez 2 santiago 93 bar verde 20 monseñor noel alto mayor ambas 1 y santo domingo 100 las demás provincias no salieron casos nuevos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias